Continúan diluyéndose en el tiempo las expectativas para diversos sectores de la sociedad que en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo promueven desde hace varios años reformas laborales, fiscales y eléctricas en República Dominicana. Fue hace cinco años que se iniciaron las discusiones para modernizar el Código Laboral Dominicano promulgado hace 27 años mediante la Ley 16-92. La iniciativa de reforma propuesta por el sector empresarial a la clase trabajadora con la mediación del gobierno, tenía como fin en principio eliminar aspectos procesales para evitar embargos forzosos y demandas contra las empresas. Posteriormente el abanico de las demandas empresariales se extendió a las conquistas que benefician a los empleados lo que provocó una parálisis en las negociaciones. Que esa cesantía laboral tenga según su planteamiento un techo de alrededor de uno, tres años. Que sigan, que usted tenga diez años en una empresa, cuando usted lo desahucien, le pongan términos a su contrato, usted reciba solo tres años de prestaciones. Ese es un ejemplo, un único ejemplo de por qué nosotros no podemos aceptar esa reforma laboral y de por qué las conversaciones tienen cinco años y es imposible, así lo aclaramos, llegar a un pacto laboral con esa condicionada que los empresarios plantean. Al igual que la propuesta para la reforma del Código Laboral, también se estancaron las negociaciones para la firma de un pacto fiscal que solo se discutió en los diarios de circulación nacional, pero que según Graviel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, nunca hubo una propuesta formal. Afirmó que sectores poderosos de la economía impidieron que se ejecutara la iniciativa porque serían grabados en los salarios más altos del país, debido a que los productos alimenticios que componen la canasta básica no aguantan más impuestos. Nosotros estamos de acuerdo que se haga una reforma fiscal, pero no para perjudicar al trabajador, no para aumentar el arroyo y la pechuela al trabajador, para que pague más al trabajador de los pocos salarios que gana. Entre tanto, que para los dirigentes sindicales, intereses políticos empresariales impidieron la firma del pacto eléctrico. Luego de 213 consensos, el proyecto quedó sobre la mesa por 13 disensos. Ese es un problema político. En realidad, los actores, diríamos así, empresariales, sindicales, sociales, en un momento determinado, con alguna divergencia, estábamos dispuestos a firmar el pacto. Pero cuando se tocó la puerta de los partidos políticos especialmente, hubo confrontación. Recordemos que el problema, cuando se iba a firmar el pacto eléctrico, todo vino de la asociación de Herrera, que se opusieron, y entonces el presidente, de una forma prudente, dijo, bueno, pónganse todos de acuerdo, porque no vamos a firmar un pacto eléctrico donde no va a dar los resultados en una forma positiva. La reforma al Código de Trabajo, al Pacto Fiscal y Eléctrico. Se crearon las expectativas de que República Dominicana se pondría a la vanguardia en estos tres renglones, básico para el desarrollo económico del país. Sin embargo, para estos dos legendarios dirigentes sindicales, los intereses político-económicos mostraron las iniciativas que a pesar de continuar sobre la mesa, el polvo las mantiene sepultadas. Para Proceso, Starling Canelo.